Qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. Tres novedades tendrá Deportivo Pasto para enfrentar a Cortulá. La presencia del paraguayo Adalberto Godri en zona defensiva. La presentación de Carlos Giraldo después de pagar una sanción. Y la presentación de Javier Reina, luego de superar una lesión. Estos jugadores se enfrentarán al equipo de Cortulá el día viernes a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. La fecha de clásicos para el Deportivo Pasto será trascendental. Porque es contra un rival donde se pelea la reclasificación, la clasificación a los 8 mejores del país y también la situación del descenso. Estar bien concentrado, bien parado. Ellos son jugadores muy rápidos y entonces hay que estar bien parado. Hacer un gol y estar siempre concentrado para marcar y para asegurar el resultado. Pasto va a contar con la novedad de tres jugadores. Primero Adalberto Goiri, el jugador paraguayo que llegó como defensor central. Las lesiones no le han dado la continuidad, pero es un jugador cumplidor y que le puede dar anotaciones en el juego aéreo al Deportivo Pasto. Sí, así mismo. Hay que jugar para ganar porque tenemos después una para y para que uno trabaje mejor también. Entonces la tabla de posición también para que estemos entre los 8 y ya pensar en grande. También la vinculación de Javier Reina, el volante creativo, el número 10, que se fajó excelentes goles en las primeras jornadas, que después su fútbol disminuyó. Pero sabemos que es un jugador que le puede ayudar en lo creativo y en la fase ofensiva al Deportivo Pasto. Sí, sí, uno siempre trabaja para hacer goles, para ayudar al equipo. Entonces, gracias a Dios estamos bien y espero seguir así aportando al equipo. Y la última vinculación es la del capitán Carlos Giraldo. Va a expresar jerarquía y también experiencia en el mediocampo. El partido se va a dar en el Pascual Guerrero. A las 8 de la noche, todos los hinchas del Deportivo Pasto estarán en la cadena WinSports. El equipo de Arboleda Berruecos se coronó campeón de los Juegos Súperate Intercolegiados en cuanto al fútbol de salón se refiere, tras derrotar a la selección de Pasto 5 goles por 3. Arboleda Berruecos sorprendió a Pasto. El microfútbol de los Juegos Súperate Intercolegiados en la fase departamental. Los jóvenes ganaron bien en su juego en el Coliseo de los Barrios Orientales. Es un sueño que es para todos, todo nuestro equipo aquí, que queremos participar en otros torneos, como ir a participar a otros para poder salir adelante. Desde un comienzo jugadores como David Bolaños, Alexis Chávez y Cristian Colmenares aportaron con goles. Es un éxito que todos venimos desde anoche con una concentración, que queremos ganar, ganar. Pasto tenía un buen combo, sí lo sabemos, pero nosotros somos del campo, nosotros sabemos qué comemos y todo. Y sabemos cómo no les paramos y cómo les ganamos. Pasto, aunque se acercó al descuento y llegó a empatar el partido, no le alcanzó para superar a los jóvenes de Arboleda. Es un sueño, sinceramente, habíamos trabajado mucho para esto, muchísimos años. Desde muy peladito estoy entrenando con mucho sacrificio, pero todo sacrificio tiene su recompensa y gracias a Dios pudimos llegar hasta acá y podemos obtener esta victoria. Por ello, estos deportistas gritan campeón. Por su parte, las niñas de la Ciudadela derrotaron al equipo de San Pablo y se llevaron el título de los Juegos Súperate Intercolegiados. Ahora las señoritas se preparan para representar a Nariño a nivel nacional. En Dama, las niñas de la Ciudadela Educativa volvieron a festejar. Después de un difícil partido frente a San Pablo, lograron alcanzar el triunfo. Se siente muy orgulloso ya que estamos representando a nuestro, ahorita vamos a representar a nuestro departamento y yo creo que es muy satisfactorio saber que nosotros quedamos campeonas con todo el sacrificio que ha hecho el profe por nosotros y nosotros de igual manera, con todo el equipo y para adelante a ganar esa zona nacional. Ellas estaban felices por su buen partido y trabajo realizado. No, es una experiencia muy linda ya que hemos trabajado bastante y la verdad así no lo tenemos merecido. También es importante los entrenamientos que se hacen en semana por parte del técnico Juan Carlos Narváez. Pues se nos dificultó un poquito, pero la verdad no, nosotros sabemos trabajar en equipo. Y qué mejor que prepararse para representar ahora a Nariño a nivel nacional. Es la Ciudadela Educativa, campeón de los Juegos Superate Intercolegiados, rama femenina. Nariño FC le alcanzó para empatar frente al conjunto de Buga en el campeonato de microfútbol profesional colombiano. Este compromiso se desarrolló en el colegio cubierto Sergio Antonio Ruano. Nariño FC empató frente a Milagroso de Buga en el microfútbol profesional colombiano. El equipo de Henry Rosero después de ir ganando solo le alcanzó para llegar a la igualdad a seis goles en el compromiso en el coliseo Sergio Antonio Ruano. Aunque hicieron un buen partido y Nariño comenzó ganando por una diferencia de tres goles, al final vieron cómo los vallicaucanos revertían el resultado. Al final se saca un punto que es importante también para nosotros para seguir sumando en la tabla de posiciones. Creo que perdimos, nos desesperamos por ir a hacer más goles. Cuando íbamos 5-2, creo que el equipo se emocionó. Creo que en ese momento que se emociona, Buga administra bien el balón y nos hace los goles muy rápido en contraataque. Y al final el empate que creo que es un punto muy importante que sacamos. Hasta el último suspiro Nariño llegó a empatar, salvando un punto en el encuentro aplazado de esta jornada. Sí, igual ya estamos clasificados. El último partido es en Palmira, el de la fase de grupos. Y de ahí ya esperar cómo se dan las llaves para enfrentar la primera fase de eliminación sencilla. Ahora ya Nariño clasificado espera la siguiente fase del campeonato, la cual será con partidos de ida y vuelta, con eliminación sencilla. Y así quedaron conformados los grupos de la Champions League realizados el día de hoy. Quedaron listos los ocho grupos de la UEFA Champions League, el mejor evento de fútbol a nivel mundial que se realiza cada año. Así quedaron los ocho grupos. El grupo A con el Benfica, Manchester United, Basel y el CSK de Moscú. El grupo B que le interesa a los colombianos está conformado por el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, el Anderlecht de Bélgica y el Celtic de Escocia. El grupo C lo conforman estos cuatro equipos. El Chelsea, el Atlético de Madrid, la Roma y el Carabag de Azerbaiyán. El grupo D para los hinchas del Barcelona tendrá a estos cuatro clubes. La Juventus, el Club Coulé, también el Olympiacos y el Sporting de Portugal. El grupo E vamos a ver al Liverpool, donde también va a compartir grupo con el Sevilla, el Spartak-Moscú y el Maribor. En el grupo F miramos al Napoli, al Manchester City, al Shakhtar Donetsk y al Feyenoord. En el grupo G también miraremos a un colombiano, es a Radamel Falcao García con el Mónaco, que va a enfrentar al Porto, al Besiktas y al Leipzig de Alemania. En el grupo H miramos al Real Madrid, el flamante campeón, al lado del Borussia Dortmund, el Tottenham y también el Apoel. Así están divididos los 32 clubes en la UEFA Champions League. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias. Gracias.